Sinceramente, después de lo que ha pasado, hoy en casa nos estamos planteando seriamente irnos de la Maximo House Yo no creía en los fantasmas hasta hoy Y hoy hemos captado uno directamente en cámara Así empezó la noche Ari Ari, ¿qué te pasa? Ari, está temblando Ari, Ari, ¿qué te pasa? Ari, Ari, ¿me puedes contestar? Ari, ¿qué te pasa? Ari, ¿me puedes explicar lo que te está pasando, Ari? Me estoy empezando a asustar ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué estás mirando a los lados? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ari, ¿qué te pasa? Vamos a levantarnos, Ari, vamos a levantarnos ¿Qué te pasa? ¿Me puedes explicar qué es lo que te pasa, por favor? Mirad, es aquí Para, Ari, ¿qué pasa? Ari Vale, de verdad que no estoy entendiendo absolutamente nada Parece que está poseída o algo así Ari ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo absolutamente nada Ari, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me puedes explicar? Ari, ¿me puedes explicar lo que está pasando, por favor? El calvo me ha dicho que hay un fantasma ¿Qué te gusta? Pero, ¿cómo va a haber un fantasma en casa? Ari, escúchame Vale, quiero que te tranquilices No Que simplemente te tumbes, ¿vale? Y yo voy a hablar tranquilamente con el calvo, ¿vale? Es una broma del calvo que últimamente está haciendo Y que es muy gracioso el calvo Sí, sí, muy gracioso ¿Qué tontería se está diciendo? O sea, me está asustando a la niña de 10 años Es que tiene pánico en la oscuridad Y le está diciendo que hay un fantasma dentro de casa Te lo juro, voy a ir al casete y le voy a pegar una hostia Hostia, calvo Me cago en la... ¿Qué cojones estás haciendo aquí? Ey, ¿qué pasa? Hola, calvo Hola ¿Qué le estás empezando a meter a mi hija en la cabeza de 10 años, calvo? Nada Me ha contado que le has dicho que básicamente hay un maldito fantasma en casa ¿Estamos tontos o qué? Sí, hay un fantasma en casa ¿Cómo va a haber un fantasma en casa, calvo? De verdad, es que te voy a coger esa cabeza de bolo que tienes Y de verdad que... Me cago en la hostia Que no te lo crees ¿Cómo va a haber un fantasma en casa, calvo? Que eres tonto, ¿qué? Sí, hay un fantasma en casa Sí que hay un fantasma en casa Sí, un fantasma ¡Un fantasma! Se lo va a decir a una niña de 10 años que tiene miedo a la oscuridad ¡Un fantasma! Mira, aquí está el fantasma ¡Chulísimo! ¿Cuánto llevas aquí? Calvo, ¿qué? ¿Cuánto llevas aquí? No, 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 ¿cuánto llevas aquí? Seis meses Seis meses, muy poco Ya te digo yo a chica que hay fantasmas ¿Cómo hay fantasmas en una casa, calvo? Que los fantasmas no existen Que es una invención, calvo ¿Que estamos locos o qué? No, no es una invención ¿Qué pasa? ¿Que ves fantasmas? ¿Por qué no tienes pelo ves fantasmas? ¡Ah, qué chulo, eres muy gracioso, calvo! Claro, es que hay fantasmas ¿Quieres que te cuente la historia? A ver, venga, va La historia del fantasmita Tenemos tres añitos Cuéntala, calvo Vale, voy a contarla A ver, súper chulo Bueno, y sabes que yo llevo aquí mucho tiempo Sí Yo conocía al anterior dueño Sí Que falleció dentro de la casa Sí, que falleció dentro de la casa Sí, pues la verdad que Desde hace, no sé Dos, tres semanas, cuatro ¿Vale? Cayó un rayo Sí Es que casi nos mata el rayo ¿Sí? ¿Casi nos mata? Sí, estamos alentajados Realmente dejó el rayo Sí, sí, sí Estamos alentajados Y cayó a... Bueno, yo, yo, es que eso Hacía tiempo que no veía nada extraño Pero desde ese rayo, pues, no sé Como que siento lo mismo Como que cuando murió eso A ver Yo entiendo que el anterior dueño falleció en casa Que tú hiciste eso Pero de ahí que haya fantasmas en casa, calvo No Tiene sentido Los fantasmas no existen Los fantasmas no existen Para, para, para Los fantasmas no existen Los fantasmas no existen Hasta, cállate Los fantasmas no existen Hasta, cállate Cállate, cállate Los fantasmas no existen, calvo Piénsalo, pero no lo digas Porque si se enteran ellos O te hacen algo a ti Si quieres No juegues con fuego Llamo, llamo, llamo a la ambulancia Que te lleven al hospital Porque estás chalado de la cabeza No, no, no Bueno, un poco sí Pero no me hagas algo Que sí Que felicidad Harta, harta No te ríes Los fantasmitas Los fantasmitas Bueno, ¿sabes qué? Que si te pasa algo Yo ya te he besado Los fantasmitas Los fantasmitas Los fantasmitas Los fantasmitas Los fantasmitas ¿Qué somos? Niños de 5 años Diciendo No, es que hay fantasmitas Ha muerto un señor Y ha dicho Bueno, pues mi fantasma Se va a quedar rondando por aquí Los fantasmas No existís O si no Pues venid aquí Que os doy un abrazo Porque la ciencia No puede demostrarlo El calvo se ha vuelto Totalmente loco Y le habrá metido La paranoia a la niña Que encima tiene pánico A la oscuridad Así que vamos a solucionar Este problemón Que tengo aquí montado Porque esta noche Si que sí No voy a dormir Y estoy muy cansado Madre mía Calvo este Madre mía Escúchame Que Que es toda una broma Del calvo Que ni te lo creas Porque está diciendo cosas Que se le está yendo a la olla Y ya está ¿Vale? Que Que no hay ningún Fantasma No hay absolutamente nada Que es todo Una broma De mal gusto Del calvo Que simplemente Te ha querido vacilar Y ya está ¿Vale? ¿Pero cómo es que es broma? Pues porque Ari Los fantasmas no existen Mi niña No, no, no No hay fantasmas Cuando una persona Pues se muere Como ha hecho el cargo El antiguo dueño de la casa Pues no queda ningún fantasma No queda nada ¿Vale? Estoy seguro Estoy muy seguro Ari No existe ni esta Entonces ¿Vale? Tranquilízate Yo ahora mismo voy a salir Y después te voy a llevar A un sitio Que sé que te va a hacer Mucha ilusión ¿Vale? Calma, ¿vale? Ay, de verdad Qué puta locura Al menos estamos tranquilos Pero esto se está moviendo solo Oye, oye Si suena a no No hace gracia La verdad ¿Por qué se está moviendo? Pero dejar de vaciar ¿Cómo tú, 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 tú? ¿Qué cojones? No, otra vez ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está ahí el coso este? Hermano, está flipando Mira Le acabo de reventar la oreja al reno Acabo de Acabo de perforarle la oreja al reno Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aria, Aria, tranquila Tranquila Acabo de perforarle la puta oreja al reno Mira, Rosa Está la cosa esta por dentro de la oreja No, no Vale, escucha Espérate ¿Y por qué esto no sube? Ari, tranquila Sabrá, sabrá Yo que sé Sabrá buggear la máquina O lo que sea Pero ¿por qué no sube? Pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué cojo una mesa movida sola? Eso sí que... No, pero... Dale al botón Dale al botón Esto es muy raro, ¿eh? Hermano, mira, mira Escucha Escucha el sonido Que sí, que sí Que parece que vaya a explotar todo, bro O sea, ¿por qué se ha quedado justamente ahí abajo? No lo entiendo, becario ¿Se ha roto una polea? Vale, espérate, becario Coge la camina ¿Esto qué es? A lo mejor es por esto Sí Es por esto, chicos O sea, no sé por qué Pero se ha roto esto Pero, bro Se ha roto una cosa de esta Se ha roto también Mira, mira, mira O sea, esto también se ha... Hola, hierro este Mira, mira, mira Hola Vale, se va a romper un hierro Que justamente entiendo Que iba aquí enganchado Oye, esto no es casualidad Esto ya, que me digas que es casualidad Ya es otro nivel No, 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 no Tranquilízate, no Todo es una casualidad Tío, no puede haber aquí nada ¡Nada! Seguro que alguien la tiene que cortar esta cuerda Y ya está, becario ¿Qué va? No tiene sentido que se quede Y justo atraviese la oreja del peluche Es que esto tiene que ser algo Que no sé ni explicar Te lo juro que es tan bueno ¿Qué hay otra? Sí que sé Alguien la habrá cortada la cuerda Y ya está Que no Que no, es que no Que no es eso Que no es eso Que no está rota la cuerda Es como si de repente se hubiera desprendido Así, porque sí Y encima la máquina se ha movido Bro, que se ha movido aquí la máquina No sé, esto me parece un poco ultra mega Súper random No me gusta esta situación Supongo que lo único que... Vale, escúchame, escúchame, escúchame Llama absolutamente todos al cuarto Bueno Porque creo que debemos de coger Y hacer una reunión Absolutamente todos Sí, y ya Ya, y ya What the fuck Bueno, voy a apagar la máquina de gancho Que es verdad que no tiene ningún tipo de sentido O sea What the fuck O sea, literalmente le había perforado la oreja Al pobre reno este Sí, mira, tiene un agujero justamente por aquí Que antes no tenía Pasa, pasa Entra, entra Siéntate, siéntate Siéntate Porque tenemos que hablar de una cosa ultra mega súper importante, bro Pero muy importante Siéntate porque No, no se ha roto No, no Ari, cálmate No ha sido la máquina Bro, escúchame Que venga absolutamente todos Y hablamos entre todos Porque, bro, esto es una puta locura Vale, vale, bro O sea, lo que está pasando ahora mismo ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Bro, pero esto no es una puta tontería, hermano Ahora mismo vamos a reproducir el clip Vais a flipar De verdad De verdad que yo pensaba que esto era una troga Pero Entra, frana ¿Cómo pasó? Vais a flipar Voy a poner una repetición que vais a alucinar No, de verdad Que nosotros Que no la hemos tocado No ha hecho absolutamente nada, bro O sea, es un pido piradón Simplemente quiero que veamos esto Y lo analicemos entre todos Vale Vale, bro Mira, o sea, nosotros simplemente Estábamos aquí tranquilamente quietos Y mirad lo que pasa Es que no quiero ir mirando Madre mía O sea, se mueve la máquina de ganchos Sola Vale, o sea, sola Porque estábamos todos aquí Y mirad lo que pasa ahora mismo Yo me quedo super, me hago ultra rayado Coge el reno Y mirad lo que pasa ahora mismo En plan, mira Lo tira como siempre ¿Vale? Lo deja caer ¿Vale? De repente lo sube otra vez ¿Cómo? ¿Vale? Lo sube Lo deja caer Y de repente pum Vale, ahora que fuera de coñas Ahora tengo un poco de miedo ¿Eh? No, es que sí Un poco de miedo Es que una cosa Yo no quiero estar aquí Debo mucha cosa Simplemente mirad Y después Lo que hacemos Es que nos quedamos Ultra mega super rayados Porque mirad La máquina ha atravesado la maldita oreja del peluche Mirad, o sea, está dentro de la máquina O sea, mirad, esto está dentro de la oreja del peluche Imagínate, llegas a meter la mano ahí en ese momento y... Bye, bye Qué creepy, bro Qué harta, qué Ah, los fantasma no existen, ¿no? Ah, ahí tienes una prueba ¿Vosotros realmente creéis que esto tiene que ver ahora con el mundo para nosotros? Es que no recuerdo otra explicación Los fantomas sí que existen Sí, estoy con Flanella No existe Eh, harta ¿Podemos hablar solo de su momento? Ya que nosotros hicimos el contrato de la casa Que ahora lo mentimos Vale, mira, si queréis, vosotros os quedáis aquí Yo y Nacar vamos a hablar a solas Yo, yo me voy también No, te vayas, te vayas de aquí, vamos a investigar Bueno, nos esperamos aquí esto A ver Bueno, yo no creo que lo afrontamos Pero esto ya, o sea, joder O sea, no sé Yo tampoco, escúchame Eh, he estado hablando con el calvo Y básicamente todo esto empezamos diciendo que Básicamente el anterior dueño de esta casa Porque nosotros firmamos el contrato con la inmobiliaria No con el dueño, murió hace dos años Bro, esto es súper turbio Encima coge el peluche O sea, con la respuesta de coger un peluche Encima lo coge Mira, mira, mira No grites, no grites No grites, no grites Si se cae No, 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 no Si se cae, pero no grites No, no, no Esto ya es una ida de olla O sea, literal Esto ya es una ida de olla ¿Qué, Guilla? Después dice que no crees Yo me voy aquí, chavos A ver, yo no creo en los fantomas No, no, no Según el calvo Desde que ha caído el rayo Ha empezado a sentir una presencia extraña Justo Como, como esto Es que a ver Diciendo que ha abducido como el espíritu La, 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 la fuerza del rayo Es que no creo, tío El calvo sí que está metido en estas movidas Chicos, yo tengo que no ver Escúchame, estoy poniendo yo también, eh ¿Qué, qué es aquí? Vamos a investigar Algo tiene que haber pasado Es que no me hace nada de gracia Eh, eh, eh Aquí, 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 aquí No Aquí Ven aquí ¿Vale? Ven aquí No me hace nada de gracia ¿Estás con nosotros? De verdad Lo vais a poner así Pero yo no sé, tío O sea, como que creo En cosas de espíritus Pero no creo Herman, es que no tiene ningún tipo de... En sobrenaturalidad En plan de que se rompan cosas Y eso, yo estoy como Que no me lo creo, tío Sí, sí, yo tampoco me lo creo O sea, me creo que pueda sentir algo Pero no, sí Pero ¿cómo explicamos esto? Yo aquí no me quedo No No, no, eh ¿Cómo me vas a hacer aquí solo ahora? En la habitación Yo aquí no me quedo Eh, pero aquí Chagones que son todos, tío Da mal rollo, tío Hay que hacer algo En plan No lo sé, no sé Absolutamente Pero estas cosas no me gustan Creo que se está liando una parte Pero que se ha ido ¿Cómo que se ha ido? No, no quiero estar en la habitación No hay fantasmas Que esto es de que La máquina está vieja Y ha fallado Y al coger eso Que debería pesarme más Se habrá frotado Pensando racionalmente Bueno, puede ser Eso es verdad O sea, pensando racionalmente Puede ser casualidad Pero es que justo Que esto pase aquí Ahora Y que el carbon me ha contado Lo que me ha contado O sea, es que no tiene sentido Vale, chicos Yo real Lo que creo que deberíamos de hacer Es coger ahora mismo todos Y como esto, Ari Ha empezado por el calvo Y todo eso Vamos a ir a hablar con el calvo Voy a tomar el mando De esta situación yo Y punto Pero también Vamos a hablar con el calvo El calvo es un tío muy raro Y de verdad no sabemos Quién es O sea, a lo mejor es un tío Que hace cosas muy No sé Vamos a coger la cámara Y vamos a hablar con el calvo todos En serio, chicos Estoy sintiendo cosas Que no son normales Y que no he sentido en mi vida Y tengo mucho miedo De verdad Y por eso creo que Tenemos que unirnos Porque si no Vamos a pasar todo Desharta Madre mía, tío ¿Pero por qué? ¿Qué sientes tú? En plan Yo es que estas cosas No me las creo Pero no sé Yo sé Yo no te las crees, tío De verdad Después de lo que ha pasado Es que es una cosa muy rara Mucha casualidad Mucha casualidad Yo me lo toro raro Yo me lo toro raro O sea, una cosa Es que lo de la máquina de gancho ¿Cuántas veces habrá pasado en la historia? No tiene sentido No tiene sentido Bueno, es que supongo No sé si os lo ha contado harta Pero el anterior dueño Acas amuró aquí Nos podemos ir Y me lo encontré yo Y bueno, ya me llame yo a la policía Y eso Te lo encontraste muerto Sí Desde hace dos años Que no Bueno, que no sé nada Después de eso, ¿sabes? En plan Yo me quedé aquí en la caseta Y pues ya no sé nada Ni de hijos Ni nada No sé De repente Hace tres semanas Que hay un rayo Y pues de repente Empiezan a pasar cosas Súper extrañas Que no son entendibles No son lógicas No puedes explicar Lo estoy pasando súper mal Porque siento que de verdad Van a pasar cosas muy malas Y creo que Tú te pones a burlarte Se ha puesto a burlar De los espíritus antes Bueno, hay que tenerle respeto Claro Es lo que yo le he dicho Que se lo puedes pensar Vamos a Vamos a tranquilizarnos Vamos a reunirnos Y vamos a pensar Qué es lo que vamos a hacer Vale, chavales Esto me empieza a dar bastante mal rollo ¿Qué hacemos en general con la casa? Yo real dormía todos juntos hoy Pensaba entre todos una estrategia Y ya vemos qué hacemos Porque Ari no puede dormir sola Y a mí me está dando mal rollo Porque ya sabéis que yo creo Bastante en estos temas Yo creo que no es malo Yo es que no quiero hablar mucho Porque estos temas Ni quiero opinar, tío Es que no No me van, ¿sabes? No quiero ser Bueno, yo tengo mucho miedo Por favor Por favor, duerme conmigo Vale Pues no vamos a alarmarnos Vamos a estar tranquilos Yo duermo con Ari Vosotros dormir los dos juntos Y vosotros todos juntos ¿Vale? Ya vemos qué es lo que pasa Pero nada más rollo Que el cargo acaba de decir Que van a pasar más cosas Porque si esto es el inicio O sea, lo de la malla de ancho Es un puto piradón Yo personalmente os digo No creo en los fantasmas No me gusta hablar de estos temas Pero no creo en los fantasmas Pero es que están pasando cosas muy raras Ya que se funciona Ha pasado esto Una cosa Y porque hay leds en plan Todos son amarillos Y allí hay una parte roja Y una parte roja en plan ¿Cómo van a ser los fantasmas? Que cambian los colores No, no habéis escuchado eso Yo de aquí no salgo, ¿vale? No, no, no Ya está Yo de aquí no salgo Calma, calma, calma Calma, calma Yo me calmo lo que tú quieras Tener a la puerta Tener a la puerta Tener a la puerta Tener a las tuberillas Ile, quédate tú en la puerta Que eres el más grande de todos No, no, no Yo solo tampoco voy a ir No, quédate en la puerta vigilando Escúchame, escúchame Vale Tener a Ari Guille, vente conmigo Vente conmigo Sí Siéntete Si, yo de aquí Siéntete aquí Vente, vente Ponte aquí Hola ¿Hay alguien? Hola ¿Hay alguien aquí? Me ha sonado desde el salón, ¿no? Tú, es que se ha sonado desde el salón Yo he escuchado desde el salón Desde el baño, ¿no? Lo real porque me está dando muy mal rollo Absolutamente todo esto, ¿eh? Pero muy mal rollo A nivel estratosférico ¿Por qué estamos yendo estos solos? No, porque los demás son unos muy cagados No veo nada real Vale, entramos, ¿eh? Tres, dos, uno Vale No hay absolutamente nada Vale, cierra la puerta Así y mejor No Una polla Una polla Una polla Se está cerrando la punta persiana Se está moviendo la punta persiana O sea, no hay corte 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 No hay absolutamente nadie No hay absolutamente nadie No hay absolutamente ningún corte No hay, no hay persona No hay absolutamente nadie ¿Cómo salimos de aquí? Bro, escúchame Solamente está el botón Aquí y ahí Y es que Estamos sin corte 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 Estoy flipando Estoy, te lo prometo Que estoy flipando De verdad, Guille ¿Qué te parece que está pasando? Ya se me está empezando a dar muy mal rollo, hermano Pero muy mal rollo No, esto es una puta mierda Esto es una puta mierda Porque seguimos sin corte No hay puto corte Hermano Estoy flipando Pero estoy flipando Pero estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Parece como que Nos está encerrando aquí todo, ¿no? No, no, no Es fácil Podemos ir a buscar a todos Que estamos aquí solos What the fuck Hermano, estoy flipando No, no me dejes solo tampoco Estoy flipando Vente, hermano Chavales, chavales Chavales, 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 chavales Vente de ahí Hermano Mira, esta está ahí Está ahí Se acaba de encender la luz Vamos a encender todas las luces Y ya está Hermano ¿Qué? Vamos a encender las luces Vale, vale Entender todas las luces No, no Entender todas las luces Entender todas las luces O sea, absolutamente todo Absolutamente todo Encender absolutamente todas las luces Me estoy rayando, bro, eh Absolutamente todas las putas luces De la casa, hermano Todo, todo Mira, saca Mira, se están apagando Se están apagando, hermano Se están apagando, bro Se están apagando Se están apagando Las putas luces de la casa Eh, eh, eh Parad un momento Puede ser un cortocircuito Ahora se encendáis mejor Dejadla así Un cortocircuito No puede ser Porque es que se nos caerían Absolutamente todo Y mira, ahí está encendido Y esto no para de encender Se va a encender todo el rato O sea, apaga No Mira, y esto sigue encendido Ahí sigue encendido Entonces se cortaría absolutamente todo Vamos a tenerlo todo, todo, todo Vale, chicos Escucharme Escucharme Vamos todos para la habitación Esto no tiene ninguna Ninguna Solución lógica No tiene ninguna Solución lógica No, me están preparando La energía de la luz Tío ¿Qué es la luz, tío? Dale a la luz, Nacho ¿Qué estás pasando? Por favor Bueno, se está apagando Esa luz al baño ¿Qué dices, bro? Te lo juro Vale, para que no veáis nada O sea, no hay corte O sea, no hay Mira, se está ahí No, no, mira Enseñalo, mira Que en el baño no hay nadie, bro Que no hay corte Yo estoy rayadísimo Vale, chicos, chicos, chicos Mira, mira Esa luz No me lo puedo ver Esa luz Mano Espera, espera, espera Mira No, 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 no ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Portablote! Vale Vale Voy a dejar la puta cámara Porque mira Mira O sea, se enciende y se ha apagado todo el rato Se enciende y se ha apagado todo el rato Se enciende y se ha apagado todo el rato O sea Se enciende y se ha apagado todo el rato Vale, chavales, esto es un mirado, mirad No, 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 no Si eres Si eres el antiguo dueño de la casa Por favor, encienda la luz ¡Una! 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 Vale Real Vamos a acabar el vlog por aquí Comentarnos lo que sea ¿Cómo que hoy os podemos acabar esto? Yo soy Arda Muchas gracias por ver este pedazo de vídeo De like, suscribiros Y adiós Nos vemos en el video ¡No! Lové Así es